Atención a Florida Central, se acerca el Día de las Madres y los celebramos en grande. Alex Torres presenta, desde el show de comedia número uno en Puerto Rico, llegan Jorge Castro y René Monclova, los creadores de Berenjeno, Lolo Bond y Los Borrachitos. Es que el sexo es como jugar dominó. Si no tienes una buena pareja, por lo menos procura tener una buena mano. Además, prepárate para bailar toda la noche al ritmo de Enfusion. Enfusion, tocando en vivo la mejor música bailable. Sábado 13 de mayo, disfruta de una noche llena de risas con los borrachitos más pegados. Jorge Castro y René Monclova. Invitada especial, Alfonsina Molinari. Disfruta dos shows por el precio de uno. Separa la fecha, sábado 13 de mayo, en Enchanted Nights Banquet Hall, en Orlando, Florida. Información y boletos, alextorresproductions.net. No esperes y compra tus boletos ya, porque todo lo que Alex Torres trae, lo pega.